hola bienvenidos a un nuevo encuentro de exploración sonora esta es la clase número 5 y vamos a irnos poniendo manos a la obra para ello definiremos primero una metodología para la creación de dos piezas sonoras que haremos colectivamente una dentro de una historia sonora y otra como ambientación sonora más adelante veremos la diferencia de ambas y comenzaremos a poner en práctica esta metodología empezando por las ideas los conceptos los colores las texturas que nos transmiten estos cuentos silencio y sonido han convivido íntimamente con la vida cotidiana rutinaria y tranquila rutinarios y tranquilos también eran los sonidos que la acompañaban los ruidos exteriores el silencio de la noche los sonidos de la actividad humana todos ellos se hacen tan similares en el tiempo que apenas notamos sus singularidades los cambios de la historia desde finales del siglo 19 han dado a la vida cotidiana un ritmo más acelerado en esta serie se explorará la vida cotidiana y doméstica de la ciudad de medellín en cuatro épocas históricas el contexto de este relato es el de los sonidos de la vida humana que acontece día tras día el valle de aburrá el escenario se presenta como la orquesta casi pura de la naturaleza o como un enmarañado uso de ruidos de concreto hierro y tráfico motorizado hola chicos cómo están buenas tardes estaban empezando a escuchar la introducción de uno de los capítulos de cuatro capítulos de unas piezas sonoras que es una serie de piezas sonoras creadas por unos compañeros ahí lo que escucharon fue una introducción de qué se trata les voy a mandar el link para que puedan escuchar mejor listo en el valle aparece un primer instrumento el río primero se llamó aburrá y luego por milagro onomástico medellín recorre con un caudal medio y ruidoso el vallecito de caldas y luego entra al de aburrá el tránsito de agua en fuentes hídricas es un rumor permanente casi inacabable gobierna sus contornos con fuerza orquestal con el viento que rosa y mueve las ramas de la vegetación flora y fauna se dan cita para producir murmullos estos son un manto tímido que cubre las laderas del valle y viaja dentro de sus confines ¿cómo les fue? yo lo escuché hasta el minuto 4 o 12 ¿qué te pareció? era muy chévere porque iba contando lo que sonaba pero como de una manera que se viera interesante pues que sonara interesante lo que se viera ¿y lograste concentrarte en todo? sí pues que hablaba del río y hasta donde llegué estaba hablando de los murmullos en la mañana de una casa grande de la candelaria ajá y al escuchar la parte semántica que es cuando hablan ¿no te distraía de los demás sonidos? más o menos pero totalmente pero porque era lenguaje hablado no como los sonidos interpretables entonces tomado primer plano ajá en una canción cuando hay muchos instrumentos pero no se llega a reconocer muy bien la voz sí también con la música en cuanto a los instrumentos también esta es una de las cosas que les voy a proponer entonces hacer y se me ocurre algo mejor como que no hagamos cada uno algo sino como que entre todos podamos hacer dos piezas que eran las que teníamos como que cada uno que hacer que sea una de este tipo narrando si me ocurre algo que entre varios podamos o entre todos podamos narrar pedazos y hacer la otra pieza la otra pieza sería hacerla sin esa parte literal que sería la historia sonora sobre la ambientación sonora entonces sabemos que vamos a hacer vamos a leer un cuento o fragmento literario desde la narración segundo vamos a conceptualizar a sacar ideas de ahí tercero vamos a buscar referentes esos son como los pasos incluso para hacer música referentes como los que les he mostrado por ejemplo o que ustedes tengan cuarto sería como la forma y la estructura como queremos darle a toda esa pieza sonora una forma y una estructura el quinto sería como buscar los sonidos y en eso de buscar los sonidos no es solo los sonidos de foleis o efectos sino incluso la armadura o sea lo que en música se le llama la tonalidad y la armadura también en el paisaje sonoro hay un tipo de lenguaje con la armadura y con algo que está girando en torno a un centro sonoro que en la música se le llama centro tonal o tonalidad o armadura o armaduras porque pueden haber varias tonalidades pensemos como en colores como que algo central como que ah bueno por decir el mar pensándolo en imagen la armadura o la tonalidad del mar puede ser el mar o si está dominando el sol y el cielo puede ser el sol y el cielo o sea es algo que esté dominando o que esté dominando no que sea como lo más característico en cuanto a la tensión o sea lo que yo vea como en primer plano o incluso no tiene que ser algo tan grande puede ser algo pequeño como que algo que realmente me genere a mí un descanso verlo como sexto punto vamos a buscar los materiales de ambientación sonora ya sea música superpuesta también o folleys pues o efectos de sonido y la historia sonora es prácticamente lo mismo que el primer paso sea pues como saber cuál es la historia o escucharla o leerla pero no necesariamente a diferencia de la otra opción en este caso no tendríamos que grabar la voz listo porque solamente es conocer la historia y ya con eso pues tener una idea segundo conceptualizar sigue siendo igual que el anterior la otra forma pues que estamos hablando tercero pues buscar los referentes y cuarto pues como la forma y la estructura quinto buscar los sonidos y la armadura o lo que predomina o lo que me causa pues como más atención y sexto como buscar los materiales de ambientación ya sea música superpuesta o folleys y efectos o sea en resumen a lo que me refiero es como a ordenarnos en el proceso de creación entonces arranquemos por el primer punto entonces escojamos un cuento dice así el paso desde allá no alcanzan a ver la placa de talco sólido suspendida en el aire de suelo accidentado nevado y de atropellado crecimiento que genera cada vez nuevos y espumosos riscos es una cubierta que no tiene valles todos corremos atravesando las montañas no amanece no oscurece es un lugar sin meridianos paralelos estaciones zonas tropicales o desérticas no huele a nada no sabe a nada no hay tiempo ni artefactos para medirlo pero cada tanto cada poco de que comiencen a cambiar la mirada el color de la piel la forma de caminar la postura de la cabeza la disposición de los labios se tocan la cara con los dedos se acarician con suavidad se miran detalladamente y por fin se reconocen acompañados en lo que creemos nuestro hogar al menos mientras el mundo sea el mundo y nosotros seamos lo que somos cuéntenme es que realmente me ha causado pues me parece muy muy bien hecho porque literalmente es un collage pues no solo la imagen sino el texto es literalmente un collage yo por ejemplo como ese miedo esa sensación de todo que es como oscuro porque lo cuenta muy pues eso depende mucho de quien lo cuente alguien lo cuenta por ejemplo así como tildado como sin saber leer obviamente uno no va a entender pero tú lo cuentas así como con ese fondo y metiéndole eso entonces se siente muy muy bien y da como como un miedo como que es todo oscuro y eso ¿qué les parece entonces si buscamos es decir miramos otro cuento a ver ya tenemos esa opción no tiene que ser esa esa sería para historia sonora que no que va sin voz en off la otra opción sería el discurso del oso este es más fácil yo creo pero sigue siendo también algo surrealista extraño ¿alguien quiere leer? ¿o leemos entre varios? hágale profe soy el oso de los caños de la casa cuando de mañana se lavan la cara les acaricí las mejillas les lavan la nariz y me voy vagamente seguro de haber hecho bien subo por los caños en las horas del silencio los tubos de agua caliente de la calefacción del aire fresco voy por los tubos de departamento de departamento en departamento y soy el oso que va por los ¿qué dice ahí? caños y miro la oscuridad de las habitaciones donde viven esos seres que no pueden andar por los caños y les tengo algo de lástima al verlos tan torpes y grandes al oír como roncan y soñan en voz alta y están tan solos creo que me estiman porque mi pelo mantiene limpio los conductos incesantemente corro por los tubos y nada me gusta más que pasarte piso en piso resbalando por los caños yo busco la canilla que siempre queda abierta en algún piso por allí saco la nariz a veces saco una pata por la canilla y la muchacha del tercero grita que se ha quemado o gruño a la altura del horno del segundo y la cocinera Guillermina se queja de que el aire tira mal entonces resbalo por todos los caños de la casa gruñendo contento y los matrimonios se agitan en sus camas y deploran la instalación de las tuberías algunos encienden la luz y escriben un papelito para acordarse de protestar cuando vean al portero y eso me produce una grandísima alegría de noche ando callado y es cuando más ligero ando me asomo al techo por la chimenea para ver si la luna baila arriba y me dejo resbalar como el viento hasta las calderas del sótano y en verano nado de noche en las cisternas picoteadas de estrellas me lavo la cara primero con una mano después con la otra después con las dos juntas muy bien espero haya quedado una idea de lo que podríamos querer colectivamente para nuestras ambientaciones e historias sonoras y pues en la próxima clase vamos a buscar los sonidos ya sean grabados con nuestros propios medios o descargados de internet además de eso la música y otros elementos que tengamos que utilizar para las piezas sonoras que vayamos a realizar nos vemos en la próxima sesión chao chau chau Gracias por ver el video.